Mi nombre es Violeta de Palomo, soy presidente en la fundación en pro de las personas laringatomizadas de El Salvador. Fundabla, ese es el nombre más conocido. Yo, de verdad, estoy muy agradecida, tanto con Fusal como con Roche, por la oportunidad. Nosotros somos una fundación pequeña, con bastante necesidades, sin embargo, también en la parte de logística, la administrativa y todos los temas que aquí nos han brindado son temas que nos van a ayudar mucho para hacer crecer la fundación, para darla a conocer, ya que hasta el día de hoy se conoce muy poco, pero lo más importante es visibilizar el problema que nosotros atendemos, ¿verdad? Que es la persona laringatomizada, que es aquella persona que debido a un cáncer de laringe perdió la laringe y las cuerdas vocales, por tanto, es la persona que da sin capacidad para hablar. En la fundación les brindamos una rehabilitación integral, porque el hecho de quedarse sin voz, perder el gusto, el olfato y tener un agujero en el cuello por el cual respiramos, eso a muchas personas es tanto el impacto que inclusive hay personas que mueren, no de la enfermedad y no de la discapacidad que queda, sino también de la depresión, porque el estar sin habla lo mantiene a uno aislado de la familia y de la sociedad completa. Así que para nosotros esto ha sido y va a seguir siendo de mucha utilidad. Agradezco nuevamente tanto a Fusal como a Rocha y espero que podamos seguir contando con otros talleres y capacitaciones como estas para poder seguir brindando este apoyo que damos a los pacientes y a sus familiares también. Así que mis agradecimientos.